Con este equipo ha quedado demostrado que somos capaces de gestionar la adversidad dentro del mercado y que la decisión tomada ayer en el seno de la reunión de coordinación de adelantar por seguridad el cierre del mercado basándonos en las alertas emitidas por protección civil y emergencias fue una decisión meditada, trabajada y tomada también en conjunto con la empresa. Con ella se evitaron riesgos y percances en la población y a la vez se mantuvo la seguridad en el desmontaje y permitió también la disponibilidad de los servicios de emergencias para atender el resto de la ciudad. Podemos decir que el dispositivo de seguridad integrado por más de 300 efectivos de policía local, policía nacional, bomberos y protección civil junto con el personal de la empresa adjudicataria del contrato ha logrado que el mercado se haya desarrollado con seguridad y haya funcionado a la perfección los tres días.